Sean bienvenidos todos a esto que son 5 luchadores que han peleado lesionados en la WWE, así que vamos allá. Espero que les guste el video, los quiero, comencemos. Siiii Esta lucha es una lucha histórica. Histórica porque se recuerda el spot de Undertaker tirando a Mankind desde lo alto de la celda infernal hacia la mesa de comentaristas. Y bueno, recordemos que la celda infernal mide entre aproximadamente 6 metros, por lo cual es una altura bastante considerable. Ahora, esta lucha empezó luchándose desde lo alto, Undertaker y Mankind se daban golpes y golpes, hasta que en una de esas Mankind le pide a Undertaker que lo tire. En ese momento es cuando empieza la lesion de Mankind. En el momento donde se encuentra ya en la mesa de comentaristas, Mankind ya tenia el hombro dislocado y varias costillas rotas. Cualquier persona diría que con eso se acabaría el combate y ganaría a Undertaker por un anime, pero Mankind no es ese tipo de persona. Mankind regresó porque se lo llevaron los paramédicos, regresó y siguió combatiendo a pesar de tener un hombro dislocado y varias costillas rotas. Era algo sorprendente para esa época, literalmente nadie se esperaba que lo iban a lanzar, la lucha empezó de nuevo desde arriba de la celda infernal. Ahora Undertaker lanzaría con un chocslam a Mankind por la celda infernal por arriba y caería en el ring, por lo cual los médicos lo volverían a revisar. Pero eso no sería todo, Mankind tampoco se rendiría ahí, seguiría peleando él. Era algo que nadie se esperaba, Mankind se alusió ese día, a pesar de los dolores, a pesar de tener un hombro dislocado, siguió en la pelea y se merece los respetos de todos los aficionados. A pesar de los esfuerzos de Mankind, Undertaker se llevaría la victoria. Sting se enfrentaría contra Seth Rollins por el campeonato de la WWE en Night of Champions. Esta rivalidad ya tenía un momento demasiado bueno, porque Sting ya iba contra la corporación y Seth Rollins pertenecía a ella. Por lo cual se estarían enfrentando para ver si Sting podría ser capaz de derrotar a Seth Rollins por el campeonato. Y bueno, nos ofrecieron una gran lucha, a pesar de que Sting ya tenía sus años en ese momento. A pesar de los años, Sting estaba siguiendo el ritmo de Seth Rollins. Sin embargo, las lesiones empezaron. Cuando Seth Rollins decide tirar a Sting a la mesa de comentaristas, ahí empezaría una leve molestia de Sting. Pero a pesar de esa leve molestia, siguió con el combate, no le importó, así que siguió combatiendo contra Seth Rollins. Para la mala suerte de Sting, siguieron dos movimientos de Seth Rollins. La cual en una especie de bombazo lo azotaba contra el esquinero. Ese fue el primero. El primero como que lo dejó tambaleándose. Sting todavía seguía. Quería dar a los fanáticos lo que se merecen. Así que siguió, pero ya empezaba a verse las molestias. Los fanáticos ya empezaban a darse cuenta que Sting no estaba al 100%. Sin embargo, siguió peleando y Seth Rollins siguió haciendo lo mismo. Ahora, el segundo movimiento fue el mismo. Un bombazo hacia el esquinero. Por lo cual, Sting ya en ese momento ya casi no podía, le dolía el cuello, ya casi no se podía mantener en pie. Pero aún así siguió. De hecho, en un momento de la pelea, Sting se cayó. Pero siguió con el combate y fue cuando terminó ganando Seth Rollins. Con un paquetito. El movimiento más poderoso de la WWE. Y terminó reteniendo el campeonato. A Sting a partir de aquí ya no lo dejaron pelear en la WWE. Al parecer, su lesión en el cuello era demasiado grave. Y terminó retirándose al menos de la WWE. Porque terminó regresando a AEW. Porque consiguió la aprobación de otros médicos. Esta lucha se dio en el Royal Rumble del 2010. Donde Undertaker se enfrentaba contra Rey Mysterio. Undertaker y Rey Mysterio se enfrentaban por el World Heavyweight Championship. El cual sustentaba el hombre muerto. De esta lucha se tenían bastantes expectativas. Undertaker contra Rey Mysterio. Alguien grande contra alguien chico. Era como David contra Goliat. Así que comenzó la lucha. Se empezaron a dar golpes. Rey Mysterio con patadas. Pero en una de esas, Rey Mysterio aplicó un 619. Y esto combinado con las patadas que le daba Rey Mysterio hacia la cabeza al Undertaker. Al Undertaker le terminó sangrando la nariz. Ahora, recordemos que Undertaker le estaba sangrando la nariz. Eso casi se la rompe. Contado por él mismo en una entrevista al hombre muerto. Pero la cosa no acaba ahí. Ya que el Undertaker afirmó que gracias a un centón que le propinó. Rey Mysterio desde ese momento empezó a ver doble en toda la pelea. Undertaker estaba viendo doble todo el combate. Sin embargo, terminó el combate y terminó ganando Undertaker. Ahora, por las declaraciones del Undertaker dice que ahora no puede ver hacia los costados sin tener que ver doble. En Resident Mania 38 se enfrentaba Roman Reigns vs Brock Lesnar por los dos campeonatos de la WWE. Era el combate más importante de Resident Mania. Los dos campeonatos estaban en juego. Brock Lesnar vs Roman Reigns. En el cual terminaría ganando Roman Reigns. Ganando los dos títulos indiscutibles. Sin embargo, en un momento de la pelea, Roman Reigns sufrió una lesión gracias a Brock Lesnar. El cual gracias a su llave tan característica, le estuvo aplicando a Roman Reigns para que se rindiera. Pero, lo que notaron los aficionados y los que estábamos viendo la pelea es que Roman Reigns sufrió una lesión. El cual se puede ver justo ahora en la imagen. Como ven, Roman Reigns sufrió una lesión en el cual se veía aparatosa por el sentido en el que esa cosa estaba a punto de explotar por la inflamada que estaba. Lo que hacía que Roman Reigns no pudiera usar la mano izquierda. Por lo cual se tuvo que recortar la lucha y fue más rápida de lo esperado. Sin embargo, el jefe tribal terminó llevándose la victoria. Y de hecho, en la celebración se puede ver como casi no puede levantar los dos brazos. Solo el brazo derecho. Así que Roman Reigns en este momento se hizo el campeón indiscutible. Pero se llevó una buena lesión consigo. Llegamos al último y la más reciente. La de Cody Rhodes. En la noche de Hell in a Cell 2022 en el Main Event se iban a enfrentar Seth Rollins vs Cody Rhodes. Sin embargo, algunas horas antes se reportó la lesión de Cody Rhodes en su bíceps que se habría lesionado levantando algunas pesas. Algunos informes decían que era un desgarre, que era una lesión grave, que era una lesión menor, pero no se sabía con exactitud. No fue hasta que dio el Main Event de Hell in a Cell donde Cody Rhodes salió al escenario, se quitó su atuendo y pudimos ver como tenía todo morado en su bíceps derecho. La gente no sabía si iba a pelear o no, pero terminó peleando contra Seth Rollins y vaya que dio una pelea buena, demasiado buena. Y eso que se encontraba lesionado, pero Seth Rollins también ayudó, Seth Rollins es magnífico en eso. Y terminó en la lucha que vimos en Hell in a Cell, una muy buena lucha y pues digna de un Main Event. El cual terminaría en una victoria de Cody Rhodes. Esta lucha me sorprendió y creo que sorprendió a todos los fanáticos de la WWE. Cody Rhodes con una lesión dando una grandísima lucha y venciendo aparte a Seth Rollins. Eso es demasiado, se merecen mis respetos, mis respetos. Y bueno, ese es todo el video de hoy, espero que les haya gustado este top 5, espero que les haya gustado banda. Bueno, pues déjenme en los comentarios, dejen likes para ver si es que quieren una segunda parte porque seguramente hay más, más casos. Pero déjenmelo en los comentarios para ver si quieren alguna otra cosa, otro top, otra cosa del 2K22. Cualquier cosa déjenmelo en los comentarios y con eso sabré que quieren más. Así que recuerden que los quiero, síganme en Twitch aquí que está apareciendo en pantalla. Chebaz20, ahí. ¡Los quiero Banduki! ¡Los quiero Banduki!